hola que tal muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez le tengo como tal la cuarta y última parte de la fiesta de abril en honor al señor de la divina clemencia este día fue uno de los mejores días que pues yo he vivido como tal en toda mi vida es uno de los mejores días de mi vida y pues lo disfruté bastante y fue algo muy bonito la mera verdad una experiencia inolvidable y ahora con esta nueva normalidad derecho creo que se pasó ahí un poquito pero pues salió bien y bueno pues vamos a darle bueno mi gente pues comenzamos el día 24 de abril que en este caso en el 2021 fue el día de la subida y bueno regularmente pues lo que se hace lo que es así lo que se hace normalmente tradicionalmente pues es como tal la misa la subida de las campanas replican en chorizados no todo eso hacen baile de hecho hacen un baile hay más o menos como despedida y pues tema de cascara castillo este turitos pirotécnico y pues los juegos no los juegos mecánicos en este pues en esta ocasión no hubo ningún juego mecánico de hecho quiero mencionar algo se me hizo algo curioso y bueno sobre todo pues así de igual regularmente las fiestas va una señora la cual es la señora de las fresas con trema y que vende también papas y pues el día de este año no no fue y o sea fue algún o sea no vino y esas o sea ellos son de los que llegan como en semana santa y se van hasta como yo que sé dos meses después de que se terminó la fiesta y pues es chido y ahora no espero que se encuentren bien todos murieran son bienvenidos y bueno y bueno este comenzamos con lo que viene siendo la misa la celebración eucarística previa a la subida del señor de la divina clemencia recuerden que abajo en la descripción dejo los enlaces para que vean los clips completos y bueno vamos amén ah 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 Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad Que nosotros, Señor, ten piedad Y que la única manera de cuidarnos y cuidar a los demás Es usar el cubrebocas e importante la vacunación Quien no se vacuna está cometiendo un pecado social, les digo yo Porque quien no se vacuna está expenso de que le dé el virus O porte el virus, ahorita los que son mayores, que estamos más en peligro Por eso hay tiempo de tenernos misericordia nosotros Y tener misericordia también para los demás y de la familia Desgraciadamente hay personas mayores que tienen mucho miedo A vacunarse por comentarios que no están bien fundados Y que les han hecho caso a esos comentarios que son negativos para la salud Entonces yo le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros Que tenga compasión de nosotros para que seamos responsables Y no dejarle todo a Dios Yo le puse al principio cuando empezamos a vacunar Cuando se empezó la pandemia Un pensamiento no le dejemos todo a Dios Porque Dios ha puesto El Señor de la clemencia ha puesto nuestras manos Nuestra vida también Y la vida de los demás Bien, esa es una invitación A no echar en saco roto el cubrebocas Y la vacuna que por lo pronto Es para nosotros que estamos ya grandes Y pronto serán todos ustedes Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti A quienes has salvado Para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo Se llenan ahora de alegría Por su resurrección Que reina por los siglos de los siglos Señores, estoy con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanos, vayamos en paz Paz y buenas noches Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiz señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Y la que ya amaneció La luz del día nos dio Había ido a misas O así Regularmente yo iba Pues un poco más seguido No sé Quizás mínimo una vez al mes Y pues ahora sí Duré bastante Sin ir a misa Y pues bueno Me gustó mucho Cómo tocó el grupo A lo que sé Es un grupo de Guandacareo, Michoacán Que se llama Metáfora Este El Sentido musical diferente Algo así La verdad Me gustó mucho Bastante Este Cómo tocó este grupo Para mí es uno De los mejores Coros Se podría decir O grupos Religiosos Que he escuchado A lo largo Pues de De mi vida Me gustó mucho Cómo tocan Perrán Y bueno Pues ahorita Vamos A la subida Del señor De la divina Cremencia Gracias por ver el video 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 Y pues bueno Gracias por ver el video 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 Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Como se puede observar Si se pasó un poquito de control Respecto a las medidas Sanitarias De hecho la plaza estaba libre Como para que todos estuvieran acá Pero pues bueno Gracias a Dios a lo que yo sé No se han reportado más casos En el pueblo en general de Kutzeo Y pues vaya Es algo bueno Porque ya se están reduciendo Los contagios poco a poco De hecho se venía una ola Masiva, este Ahora después de Semana Santa Pero no se ha reportado así Mucho a diferencia de otros De otros meses Y bueno Como tal pues al final Pueden ver la canción de O sea terminó el grupo Y la gente todavía se iba bailando O sea con la música que ponen a veces al final Nada más como para Ahí hacer una interfaz entre ellas al final Y si la gente seguía bailando Al cien O sea ya tenían ganas La verdad Si que ya hacía falta un Un evento de esos O sea Si ya se extrañaba bastante Y ahí andaban Varios ahí también Paisanos Este Norteños Y toda la cosa A Caperrona También gente del pueblo vecino De Mariano Escobero Se jaló para acá Y pues es algo Muy bien Ahí Algo sencillito No mucha gente Como otras veces La verdad Ya hasta estaba pensando Estaría bien De que ya hicieran La plaza más grande O sea Bueno Ya es pues cuando ya Todo vuelva a la normalidad Porque si A diferencia De estos últimos 10 años Se ha aumentado La cantidad De visitantes O de población Se puede decir Y pues la plaza Está a reventar Totalmente llena Por ahí Si quieren checar Como son las fiestas De abril Como tal La normalidad Como eran antes Y como Esperemos que Vuelvan a ser Aquí arriba Ya saben En estas estrinitas Les dejo Unas etiquetas Para que vayan a checarlo Desde la fiesta De abril Del 2019 Y bueno Pues Hasta aquí El video Del día de hoy Nos vemos Hasta la próxima Con un nuevo video Hemos terminado Esta serie De capítulos De la fiesta De abril 2021 Fiesta Después de la pandemia Y bueno Espero que les haya Gustado mucho Agradezco A todos A la invitación De parte De la comitiva 2021 Gracias Por darme La oportunidad De estar presente En este evento Y pues esperemos Este Ya En agosto También que se viene La otra fiesta Igual Estar presentes Al 100 Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Recuerden darle like Si te gustó el video Suscribirte Para más contenido Y compartir Con tus amigos Nos vemos Hasta la próxima La banda de mi pueblo La vanidosa Es la que quiero escuchar Que suene fuerte Con mi Juan Colorado La guarecita Porque hay que zapatear Ya me despido San Agustín del Pulque Un paraíso Situado en Michoacán Aunque ando lejos En Estados Unidos Mi corazón Está donde nací